Bienvenidos a una nueva sesión que nos va a acercar a un artista y a unas obras, creo, de enorme belleza, de una obra de enorme interés y creo también que no demasiado conocida, sin duda es conocida para los especialistas, pero aquí queremos dirigirnos a especialistas y a un público amplísimo que pueda conocer a un gran artista, pueda conocer unas grandes obras, pueda comprenderlas mejor y ojalá pueda acercarse a verlas in situ, donde se encuentran. Os voy a poner primero, antes de mencionar, ya veis que todavía no he dicho el nombre del artista, os voy a poner algunas obras suyas, a ver si os suenan. ¿Os suenan estas obras? ¿Qué estamos viendo? Objetivamente uno cuando ve estas obras, aquí hay mucha belleza, aquí hay mucho talento, aquí hay mucho virtuosismo y nos siguen gustando estas obras. ¿De quién se trata? El nombre del autor ya es una cosa más complicada. ¿Quién es el autor? Melozzo da Forlì. Melozzo da Forlì, un gran artista, el que no tenemos demasiados datos, pero tenemos datos. Por ejemplo, ¿dónde y cuándo nació? ¿Dónde y cuándo murió? Pues nace en Forlì, que da nombre al autor, el año 1438 y muere en Forlì, sabemos la fecha exacta, el 8 de noviembre de 1494. Vamos a ver quién es Melozzo da Forlì y vamos a acercarnos primero, de un modo breve, pero a dar unas pinceladas para situarle en el tiempo, el contexto histórico. Vamos a ver ese contexto histórico, político, cultural de Melozzo da Forlì, y que sin duda influye mucho en Melozzo da Forlì. ¿Qué sucede el año del nacimiento de Melozzo da Forlì? Por ejemplo, pues bastante cerca de donde se está creciendo Melozzo da Forlì, en el centro de la península itálica, en torno a la Toscana, hay en ese momento un gran evento internacional. Es un concilio ecuménico. Que ha empezado en Basilea el año 1431 y que el año 1438 se va a desplazar del otro lado de los Alpes, Basilea, se va a desplazar al norte de Italia, a Ferrara, año 1438. Este concilio luego se va a desplazar al año siguiente a una ciudad muy importante, en ese momento, que es Florencia, y va a concluir el año 1445, entre Florencia y Roma. Unos años más tarde, un pintor importante también, Benozzo Gozzoli, para el palacio de los Medici, en Florencia, va a representar esta famosa procesión de los reyes magos, en la que se quiere un poco dar también esa visión, esa imagen de ese concilio ecuménico al que asistieron obispos y padres conciliares de toda la iglesia del occidente y del oriente. Por ejemplo, muchos que vinieron también de Constantinopla. Este es un hecho muy importante también para comprender el Renacimiento y para comprender a Benozzo da Forlì. De hecho, este concilio en 1445, cuando otro protagonista de la sesión de hoy tiene siete años, se concluyó y una de las conclusiones más importantes es que se sella la paz que se había roto con el Cisma de Oriente, a mediados del siglo XI, pues 400 años después se sella esa paz. Pero esa unión de las iglesias no va a tener validez. Esta imagen simboliza la caída de Constantinopla. El año 1453, cuando Melozzo da Forlì tiene 15 años, Constantinopla cae. Es conquistada por los turcos otomanos. Y al caer Constantinopla y pasar al poder del imperio otomano, esa unión no cuaja. Y esto es también un hito en la historia que desde luego llega a Occidente, la caída de Constantinopla, y muy concretamente a Italia. De hecho, ahí estaban italianos ayudando al último emperador de Roma a sostener el asedio otomano. Y sobre todo había tropas genovesas. Luego las tropas papales no llegaron, ni de otros reyes y reinos occidentales. Aquí os pongo también una imagen de Florencia. ¿Por qué? Porque estamos en la época del humanismo y del renacimiento. Y aquí tenéis esta imagen icónica que la hemos visto tantas veces. En el centro está la catedral de Santa María delle Fiori de Brunelleschi. Estamos en ese momento de esplendor del renacimiento. Y en la pintura también de los grandes artistas del 480 italiano. que va a concluir con la presencia de Leonardo, de Rafael y de Miguel Ángel. Aunque todos ellos ya viven algunos muchos años, como es el caso de Miguel Ángel. Y en general la mayoría de su obra la crean ya en el siglo XVI, en el 580. Estamos en esa época donde Florencia es el corazón cultural del mundo, al menos occidental. Y luego también aquí os pongo esta otra imagen. Que simboliza que aquí hay una reproducción de esas embarcaciones que van a cruzar el Atlántico y van a llegar a América, a ese nuevo continente desconocido, que no se sabía de su existencia. Se descubre América. Es otro hito en 1492, seis años antes de fallecer Melotso. La humanidad da un paso de gigantes. El mundo se ensancha mucho. Los océanos se van a empezar a recorrer. La comunicación se hace más estrecha. Estamos en un momento igual que ahora estamos con internet y que hace 50 años se llega a la luna. Pero se llega a la luna, pero realmente no hay contacto con nuevas personas. Sí que es un avance. Desde luego el descubrimiento de América fue un avance enorme. Toda esa época la está viviendo, extraordinaria la está viviendo Melotso da Forlí. El año 1494 también es muy interesante porque ese año es el año de la firma del Tratado de Tordesillas, en el que esos nuevos continentes, esos nuevos lugares del mundo descubierto se reparten entre dos grandes potencias marítimas, entre la monarquía hispánica y entre el reino de Portugal. Aquí se ve la línea que separa, que marca en medio del Atlántico, que coge la parte más oriental del Brasil que dan para los portugueses. Bueno, ese nuevo mundo que se está configurando es el mundo de Melotso da Forlí. Para el público también que lo estamos viendo, para el público hispano, aquí tenemos la representación de una gran obra de principios del siglo XVI, de 1520, que se encuentra en la colegiata de Toro, provincia de Zamora. Y ahí está representada una figura femenina, según miramos a la derecha de la Virgen, que es un retrato de la reina Isabel, que ha muerto hace 16 años, el año 1504. Y a la derecha, una representación de Fernando el Católico. La monarquía hispánica se va a convertir en la gran potencia cuando un nieto de Isabel y Fernando, de los reyes católicos, va a heredar no solamente las posesiones españolas, las posesiones que tienen en la península ibérica, en Italia, en América, en otros lugares que se están descubriendo, sino también por su matrimonio con Felipe el Hermoso, como hijo de un Augsburgo y de una Borgoña, recibe también las posesiones de Austria, de Alemania, de los Países Bajos, del Franco Condado. Se convierte en la gran potencia occidental. Esta época es también la época de Melozzo d'Aforli. Culturalmente, también un poco a la hora de acercarnos a Melozzo d'Aforli, en esa gran potencia política del momento, veis aquí uno de sus máximos exponentes, una representación artística, una pintura de uno de sus máximos exponentes, de Fernando Gallego. Una gran obra que está hecha a finales del siglo XV, no es casi contemporáneo, es un poquitín más joven. Es una pintura muy buena, que marca también las influencias de los reinos de Castilla, de los reinos de Aragón, muy influidos por Flandes. Y se aprecia una indudable diferencia entre esta creación que estamos viendo nosotros ahora y lo que vamos a ver de Melozzo d'Aforli. Vamos a acercarnos un poquito más a Melozzo d'Aforli. ¿Qué nos ha dejado? ¿Qué nos ha dejado Melozzo d'Aforli? Aquí tenemos esta representación. Es una representación que es del año 1478, aproximadamente. No tenemos los datos, el documento que permite fijar la fecha exacta, pero nos estamos moviendo en la década de los 70. Es una obra para contemplar, para estar tiempo delante de ella. Es una pequeña parte de una obra extraordinaria que realizó Melozzo d'Aforli en la década de los 70 para el ábside de la iglesia de los santos apóstoles de Roma. Hoy en día no se puede ver, porque en el año 1711 esa iglesia se rehace y el ábside se derriba, quita para hacer una construcción más grande. Pero, gracias a Dios, las pinturas de Melozzo d'Aforli no desaparecieron. Podían haber desaparecido, como desaparecieron tantas veces, tantas maravillas. Pero aquí los papás decidieron recuperar parte de ese ábside que hoy en día se puede contemplar en tres sitios. Principalmente en los museos vaticanos, dentro de los museos vaticanos, en la Pinacoteca Vaticana. Ese edificio que se hace para albergar las pinturas que se recuperaron tras la paz de las guerras napoleónicas, pues las pinturas que se habían llevado las tropas de Napoleón, de Roma, muchísimas, se recuperaron la mitad. Una mitad se quedan en Francia, sobre todo en el Louvre, y otra mitad se recuperan y se vuelven a Roma. Y dentro del conjunto de los palacios vaticanos se construye una pinacoteca. Estamos hablando del siglo XIX, de principios del siglo XIX. Ahí están esas obras. Y aquí podemos ver estas pinturas de Melozzo d'Aforli, que, insisto, pertenecían a un ábside que estaban a unos 18 metros de altura. También esto es muy interesante. Nosotros ahora vamos a nuestra altura. Lo vemos así. Están puestas, que se puede apreciar muy bien, pero es muy interesante saber que estaban hechas para ser vistas a gran altura. Bueno, ya veis que es una obra de extraordinaria belleza, de extraordinario dibujo, de muy luminoso y de un encanto excepcional, excepcional, que sigue cautivando. Aunque no sea Melozzo d'Aforli tan famoso como puede ser, desde luego, un Botticelli, o como puede ser un Manteña, o como puede ser un Leonardo, un Rafael. Siendo un grandísimo artista. Y muchos, a lo mejor, Melozzo d'Aforli no conocen ese nombre. Pues espero que los que estéis viendo esta sesión, los que vayáis a ver esta sesión, pues ese creador y su nombre se quede en vuestra memoria y, sobre todo, que lo podáis contemplar, lo que nos dejó, porque son obras bellísimas. Aquí estáis viendo una obra que simboliza un hecho extraordinario en la cultura occidente y en la historia de Roma. En el momento en el que el Papa Sisto IV nombra a Platina al nombre como director de la Biblioteca Vaticana. Esta obra es del año 1478 y tres años antes, en el año 1475, se erige la Biblioteca Vaticana. Con su primer director, un grandísimo humanista. Y ahí también, Melozzo d'Aforli, solo tres años después, va a hacer esta creación, donde está casi también adelantando la magnificencia del Renacimiento. Ya se están haciendo estas obras, pero el encuadre, el contexto donde ubica estos personajes, está el Papa Sisto y arrodillado, recibiendo el nombramiento Platina. Ese contexto arquitectónico es impresionante. El artista se recrea, el artista casi lo adelanta. Y es también muy interesante, porque Melozzo d'Aforli, además de pintor, fue arquitecto. Y aquí tenéis, en esta imagen, podéis ver cómo se pueden ver ahora mismo lo que queda del ábside de la Iglesia de los Santos Apóstoles. Que, insisto, la parte principal está en los museos vaticanos. Luego diré que luego hay otra pieza muy importante, que está dentro de los palacios del Laterano, donde vivían los papas hasta que se pasaron hasta la unidad italiana, que se convierte en los palacios del Laterano, pasan a ser la residencia del presidente italiano, de los reyes de Italia, y actualmente del presidente italiano, el presidente de la República de Italia. Y ahí está el motivo principal en los palacios, en sí ya lo vamos a ver. Pero el resto está en los museos vaticanos. Todo esto, insisto, que ahora lo podemos ver a la altura de nuestros ojos. Desde el año, hasta el año 1711, insisto, que estaban en un ábside, en lo alto. Entonces, otra imagen de cómo se encuentran ahora mismo, estas pinturas de Melotso d'Aforli, un trabajo extraordinario. Fijaros también, en estas representaciones, de esta ordinaria de belleza. Fijaros en los escorzos, es lógico, porque, insisto, que está hecho para ver de abajo arriba. Esto, en su momento, fue un hito, un hito de la perspectiva y del escorzo. Y muchos artistas, marca un antes y un después. Esto luego se ha superado. Pero, en su momento, fue lo más avanzado, lo más avanzado que se hacía en perspectiva. Imaginar esto dentro de todo el contexto del ábside, con la iluminación natural, con las velas, con la luz del sol. Y cuando no se había hecho nada parecido, los contemporáneos, los que iban a ver esto, decían que parecía que estaban flotando estos ángeles. Y la delicadeza, la belleza, que esto sí que lo encontramos en otros artistas del Renacimiento, del 480, pero en Melotso d'Aforli es exquisita. Tiene un dibujo genial. Son obras para extasiarse. También el azul es maravilloso, los colores son muy bellos. Pero, sobre todo, destaca extraordinariamente por ser una composición avanzadísima, donde da un salto, un nuevo paso en la conquista de la realidad. Aquí estáis viendo también, de Melotso d'Aforli, un apóstol. Ya veis que no es un ángel, es un apóstol, que está mirando a lo alto. Aquí veis otro ángel. Ángel es músico, ya veremos por qué. ¿Por qué la música? Que está a unos 15 metros de nosotros, estaba, ahora no, y que está mirando hacia arriba, con un dibujo extraordinario y con un dominio extraordinario. ¿Cómo puede llegar un artista a esta capacidad creativa? Aquí tenéis formación de Melotso d'Aforli. Nace en el 438, insisto, y muere en el 1494. Se forma primeramente en Forli. Quizá con al suino d'Aforli, no tenemos certeza. Pero sí sabemos que este pintor, que está trabajando en Forli, que marca un poco la escuela de Forli, está influido por un artista que ha nacido un poquito antes de Melotso d'Aforli, solo siete años antes, que es un grandísimo artista, Andrea Manteña. Andrea Manteña trabaja sobre todo en el norte de Italia. Tiene mucha obra por muchas de las ciudades de la antigua República de Venecia, y también otras cortes del norte de Italia. Y es muy escultórico y también, bueno, es un grandísimo artista. Melotso d'Aforli va a conocerla inicialmente a través de los artistas de Forli, que están influidos por Manteña. Aquí tenemos una obra de Andrea Manteña, que hemos podido ver en Raíces de Europa, en alguno de los, o lo hemos visto diversas veces, sobre todo cuando hemos hecho viajes por el norte de Italia. Tiene mucha obra por Verona, tiene mucha obra también por Milán. Y aquí me acuerdo la primera vez que vimos esta maravilla, que le podríamos dedicar una sesión, La pala, el altar de San Zenón, que es una obra extraordinaria, extraordinaria, que impresiona muchísimo. Bueno, esta obra ya empieza a ser de la madurez de Manteña. Podemos ver obras de Manteña también en España, en el Museo del Prado, La dormición de la Virgen del Museo del Prado. Bueno, todo esto está llegando, todo esto va a fomentar, a facilitar la formación futura de Melodso de Forli, que es, insisto, son los siete años más joven que Manteña. ¿Qué sucede en la vida de Melodso de Forli? De Forli va a ir a Roma, cuando tiene poco más de 20 años, y cuando tiene 27 años va a ir a una corte muy importante, la corte de Urbino, y va a marcar mucho también a Melodso de Forli. La corte de Urbino está presidida por Federico de Montefeltro, un gran guerrero y un gran humanista. Esta imagen que estáis viendo aquí representa un retrato de Federico de Montefeltro con su hijo como humanista y guerrero. Ya veis que lleva la armadura, pero a la vez está sosteniendo un libro, está leyendo. La corte de Urbino es extraordinaria, ahí en la corte de Urbino se está formando también el padre de Rafael y Rafael. Esta obra que estamos viendo, algunos la atribuyen a Melodso de Forli, pero también otros la atribuyen a Pedro Berruguete, que también está trabajando. Y aquí veis este también famoso retrato de Federico de Montefeltro, con su nariz tan reconocible, porque ahí sufrió un flechazo que le rompe la nariz, por eso hace esa forma la nariz. Pierde el ojo, por eso lo representa desde el lado izquierdo, donde conserva el ojo, y enfrente su esposa, una esforza. En cualquier caso, también en esta corte está trabajando en este momento un grandísimo artista, Piero de la Francesca. Piero de la Francesca va a influir, sin duda, en Melodso de Forli. Piero de la Francesca va a representar también, por esos años, va a hacer ese famoso ciclo de frescos en Arezzo, que le hemos dedicado una sesión también aquí en Raíces de Europa y que hemos tenido la suerte de contemplar detenidamente en Raíces de Europa, en uno de los viajes que hemos hecho por la Toscana. Y aquí veis estas perspectivas, veis también, en esta obra de Piero de la Francesca, dentro de la leyenda de la cruz de Arezzo, cuando se encuentran la reina de Saba con Salomón, también todo este mundo de Constantinopla, todo este mundo oriental, de esos tocados, esos sombreros, son propios del mundo que luego más tarde nosotros hemos llamado Bizantino, pero que era el Imperio Romano de Oriente, que estaban, toda esa corte estaba llegando a, estaban en Florencia, en Ferrara, moviéndose con ocasión del concilio de Ferrara-Florencia. Y el año 1475 vuelve a Roma. Y ahí va a coincidir con uno de los grandes papas humanistas, de los grandes papas renacentistas. Estos papas que eran, sobre todo, grandes señores, donde primaba la promoción de las artes, la promoción de la política, más que el sacerdocio. Son grandes gobernantes, grandes mecenas. Sisto IV, un rovere, que va a tener un sucesor también, no un sucesor, pero un sobrino suyo, va a ser, más tarde, va a ser papa, después de, el famoso papa Borgia, otro papa humanista y político, que aparece aquí, que es Julio II de la Rovere, que es otro papa que también, pues quizás sea sobre todo conocido, porque le encarga a Miguel Ángel, pues la Capilla Sistina, y le encarga también su tumba, y sus esculturas, y por eso tenemos el Moisés, etcétera. Bueno, pues el año 1475 llega a Roma, y llega a Roma en un momento extraordinario, que es, como os he comentado, cuando se constituye la Biblioteca Vaticana. Va a convertirse en el gran centro del saber, y Roma se va a convertir en la gran ciudad, va a sustituir a Florencia. En la gran ciudad de las artes, en la gran ciudad de la cultura. Y le encarga a Melod Soda Forlí representar el momento en el que se constituye, como os decía antes, la Biblioteca Vaticana. Y en esta obra simboliza muy bien cómo es esa Roma que está presidida por ese papa humanista, ese papa político, ese papa que aquí aparece también junto a cuatro familiares, a cuatro sobrinos, dos Robert y dos Riario, dos eclesiásticos, dos laicos. En el centro, con esa gran capa roja, el futuro Julio II, a la derecha el Cardenal Riario, interesante figura. Y a la izquierda, justo detrás de Platina, de ese gran humanista, director de la Biblioteca Vaticana, Girolamo Riario, que es un gran mecenas, que va a apoyar mucho a Melod Soda Forlí. Bueno, es el pintor del papa, Melod Soda Forlí, es el pictor papalis. Y en Roma, se le va a encargar para una basílica, muy unida a esta familia, que está muy cerca de la Plaza Venecia, que os recomiendo ir, la Basílica de los Santos Apóstoles, le va a encargar ese ábside que os he comentado. Aquí tenéis esta imagen de cómo es ahora la Basílica de los Santos Apóstoles. Ya veis que a principios del siglo XVIII, en el año 1711, se reforma completamente. Esa basílica que había sido rehecha el 480, decorada por Melod Soda Forlí en el 480, se rehace en los últimos años del barroco, y se pierde esa maravilla. Pero bueno, es grandiosa, y vale la pena verla. El ábside, ¿cuál es el motivo de ese ábside? La basílica tiene la nominación de los Santos Apóstoles, de hecho, hoy en día, todavía se conservan las reliquias de los apóstoles Santiago y Felipe. Pero, como podéis ver, como podéis ver en la imagen, aquí el motivo principal es la ascensión del Señor al cielo. En esta ascensión del Señor al cielo, está Cristo en majestad, ascendiendo al cielo, que va a influir, va a influir, este ábside fue muchas veces a verlo Miguel Ángel, y va a influir mucho en Miguel Ángel. Miguel Ángel 50 años después hace el juicio final, 50 años después, por supuesto que es Miguel Ángel. Pero quizá, sin Melozo de Aforlí, no sé cómo habría sido Miguel Ángel. Bien, en esta representación, estaban, en la parte baja, estaban los apóstoles, y luego estaba Cristo en ascensión, y en lo más alto estaban los apóstoles, los ángeles músicos. los ángeles músicos. Cristo rodeado de ángeles, el cielo azul y los ángeles. Insisto, hecho para ser visto de abajo arriba, para que parezca que Cristo realmente está ascendiendo al cielo, para que parezca que realmente los ángeles están en el cielo. Muy escultórico, influido por Manteña también, influido por Piero de la Francesca, pero con personalidad propia, con un encanto que no tenían, siendo grande Manteña y el de Piero de la Francesca, pero en Melozo es extraordinario. presidida la que había hasta el año 1711, por ese Cristo en ascensión, con una extraordinaria, extraordinaria capacidad para representar el escorzo, fijaros en los pies del Salvador, de Cristo en ascensión, fijaros en, bueno, en cada detalle de su vestidura, fijaros en los ángeles que la acompañan, fijaros en los apóstoles, que están en la parte inferior, bajo esa imagen que hemos visto, que están mirando hacia Cristo, que asciende al cielo, y fijaros en los ángeles. Es muy interesante, cuando Melozo da Forlí, como cualquier artista del siglo XV, son personas que tienen muy asimilado el contexto cultural, espiritual de la época, así como nosotros estamos en el año 2020, dentro de esa pandemia del coronavirus, se está afectando tanto, y con unos valores que son muy importantes para nosotros, los derechos humanos, por ejemplo, los derechos humanos, la libertad, el respeto a los demás, la igualdad, la justicia, la democracia, en esos momentos, en la sociedad de estos antepasados nuestros, pero hace más de 500 años, los valores que marcaban totalmente a cualquier persona del siglo XVI, eran el Evangelio, era el cristianismo, la fe en la existencia de Dios, era una fe rotunda, que nosotros, claro, nosotros no vivimos esa época, entonces, es difícil, siempre es difícil comprender el pasado, luego, cada uno la vive, como la vive, y cada uno también, pues, esa fe, le permite hacer unas cosas, también para un artista, cuando Melozo da Forlí tiene que representar el cielo, se apoya mucho en los ángeles, y en unos ángeles, unos ángeles bellísimos, es muy interesante que elija una presencia muy grande, muy de ángeles, porque Melozo da Forlí, como cristiano, también era consciente, Dios es el creador, Dios crea el universo, la realidad material, crea al hombre, que es cuerpo y alma, que es material y espiritual, a imagen de Dios, y crea también, a los seres espirituales, crea a los ángeles, que no tienen corporeidad, que son meramente, inteligencia, voluntad, amor, belleza, para los cuales no hay tiempo, porque el tiempo, es la medida del movimiento, si no hay corporeidad, no hay tiempo, son seres espirituales, pero, lógicamente, los tienes que representar, entonces, les pone una forma, y para darles forma, cómo intentar representar, para que uno pueda comprender, esos seres espirituales, pues, esos atributos más espirituales, que son la belleza, y luego les representa, con la música, también, con el arte, más espiritual, también, todos están tocando, instrumentos musicales, no pintando, no haciendo escultura, no, con la música, la manifestación artística, más espiritual, y los representa, también, pues, de enorme belleza, con una belleza, que es un poco, andrógina, es un poco, como en muchos de los ángeles, ¿no?, que no intentan marcar, pues, una sexualidad, tienen feminidad, y tienen, también, virilidad, y muchísimo encanto, y lo hace, de un modo genial, también, siguiendo la moda, de la época, en los vestidos, en los peinados, como se vestía, y como se peinaba, la gente de entonces, no como nosotros, ahora, seguramente, si nos vieran a nosotros, en general, dirían que, un florentino, o un romano, un sienés, del siglo XV, pues, vestía lleno de color, pues, la moda, no se viste como ahora, que vamos mucho más, bueno, ahí también, movimientos, ahora se tiende un poco más, también, hay más variedad, pero, sobre todo, en el ámbito masculino, la moda, les parecería, súper, súper gris, súper tris, muy en general, ellos vestían, un pantalón, pues, ponían un pantalón de un color, otro, una pierna de un color, otra de otra, muchos colores, muchos unos peinados, todo era, muy distinto a la actual moda, las modas cambian. Y el autor, Melozo Laforlí, elige los ángeles, para representar, el cielo, en el momento de la ascensión del Señor al cielo, no solamente como realidad de seres espirituales, sino, también como ámbito, como realidad de belleza, con esa idea que estaba muy extendida, del cielo, que es participar, de la vida divina, y que es una vida, en la que digamos que se vuelca toda la belleza, toda la bondad, todo el saber, toda la verdad, y en ese sentido, los ángeles, y el modo en el que él los representa, con esa belleza, con esa bondad, ayudan a subrayar esa realidad del cielo. Aquí vinieron todos los artistas, Miguel Ángel, ya os he dicho que fue muchas veces, porque estaba en Roma, y fue a ver la obra de Melozo Laforlí, y luego años más tarde, cuando el juicio final, lógicamente, tiene presente al Cristo, de la ascensión de la Basílica de los Santos Apóstoles. En el año 1484, cuando ya ha acabado todas estas obras, cuando también muchas obras de Melozo Laforlí se han perdido, hay que tener en cuenta que el año 1527, tiene lugar el saco de Roma, y luego también por modas arquitectónicas, por modas culturales, como hemos visto, que todas estas pinturas preciosas se podían haber perdido, pero gracias a Dios, se conservan y se pueden ver, en los museos vaticanos, y en el Palacio del Laterano. En el año 1484, se va a Loreto. En Loreto, se venera, la Santa Casa, del lugar de la encarnación, la Santa Casa de Nazaret. Cuando uno va, por ejemplo, ahora a Nazaret, está la Gruta de Nazaret, pero las casas de hace dos mil años, en Nazaret, ¿cómo eran? Estaban partes cavadas, en la ladera, y luego tenían tres paredes, que estaban, tres paredes, solo tres, porque una correspondía a la ladera de la montaña. Bueno, pues esa Santa Casa, antes de que caigan los territorios cruzados, antes de que terminen de caer completamente, muchas reliquias se trajeron a Occidente, y se traen las tres paredes, por una familia, que son los ángeles, por eso luego la tradición de que son los ángeles, los que trajeron la casa, la Casa de Nazaret. Y es la Basílica de Nazaret, ese santo de Nazaret, se está decorando, y es un centro muy importante, y se pide la presencia de Melozo da Forlí, para decorar la sacristía. La va a decorar él con discípulos. Unos años más tarde, vuelve a Roma, trabaja en varios proyectos, en el 89, en el 93 sale de Roma, va en Cona, y en Forlí, que está trabajando, muere. Muere con 57 años. Para esa época, no estaba mal. Pero vamos, no vivió tanto como vivió Miguel Ángel, pero vivió más que Rafael, por ejemplo, y no tanto como Leonardo. Algunas conclusiones. Volvemos a ver tres de sus creaciones principales, en su momento de madurez, del año 1478, cuando tiene 40 años. Un extraordinario pintor, un pintor de un dibujo genial, un pintor que plasma muy bien el renacimiento, un pintor que tiene un dominio también muy grande de la arquitectura, un pintor que para Girolamo Riario, el personaje que veis en azul, detrás de plantina, del director del director de la Biblioteca Vaticana, va a hacer para él el Palacio Riario, que está junto a la Iglesia de los Santos Apóstoles, un pintor que es muy florentino en cuanto resalta mucho su cualidad y su formación en el dibujo, un pintor que aporta mucho a la perspectiva, al escorzo, a la capacidad occidental para dar la impresión de realidad. Un pintor que es capaz de crear una obra que si ahora se conservase íntegramente el ábside de la Iglesia de los Santos Apóstoles y otras suyas que se han perdido sería una meta todavía, sería una de las grandes metas del arte, lo sigue siendo todavía, podemos ver las que se encuentran en los museos vaticanos, es mucho más complicado ver las que se encuentran en el Palacio del Laterano porque ahí está el presidente de la República Italiana y ahí es muy complicado asistir y entrar, se puede entrar pero es más, no es tan sencillo como ir a los museos vaticanos. Un pintor como estamos viendo con uno de sus ángeles músicos que tiene además de todas las características de los grandes del Renacimiento, de los mejores del Renacimiento, de los más avanzados del Renacimiento, tiene algo que solo lo da también una sensibilidad y es que tiene un encanto que lo tienen muy pocos. Estas son obras que vale la pena verlas con tiempo, verlas con detenimiento. Yo entiendo que es un problema cuando uno va a Roma y va a ver los museos vaticanos y tienes tantísimo para ver, yo entiendo que es complicado que primero que hay muchos que no entran en los museos vaticanos porque quieres ver toda la escultura griega, romana, porque quieres ver las estancias de Rafael, porque quieres ver la Capilla Sistina, y si te interesa el arte egipcio porque quieres ver el arte egipcio y si vas a la Pinacoteca Vaticana a lo mejor quieres ver el San Jerónimo de Leonardo o quieres ver alguna de las pinturas de Rafael, pero tienes que detenerte ante esta maravilla y dedicarle unos minutos con tranquilidad y ver esta extraordinaria creación que simboliza de un modo único lo mejor del Renacimiento del siglo XV, del 480, que va a influir y va a facilitar mucho también la creación de otros grandes como Miguel Ángel y saberlo, y saberlo, deteneros y luego también acercaos porque os he hablado de los museos vaticanos, os he hablado del Palacio del Laterano. En el Museo del Prado podemos ver también este ángel músico de Melodso da Forlí y lo tenemos aquí muy cerca y quizá a lo mejor vamos al Prado y no lo vemos. Pues nada más, Melodso da Forlí, un grande que lo tenemos cerca y que ojalá lo podáis ver en directo. Muchas gracias. 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 Gracias.